buenos días con todos permítanme presentarme una vez más soy el ingeniero rubén galea sarana continuando con los vídeos tutoriales acerca del autocad en tres dimensiones que estamos publicando en esta oportunidad desarrollaremos el sólido que les estoy mostrando al lado izquierdo de la pantalla el que estoy mostrando acá para ello como hemos manifestado en los vídeos anteriores es recomendable que ustedes ya dominen esta barra de herramientas dibujo todas estas herramientas que presentes en esta ficha de igual manera toda esta barra de herramientas modificar porque si no es así les recomiendo que vean los vídeos del autocad básico e intermedio que hemos publicado y que en la descripción de este vídeo les estoy dejando los link correspondiente asimismo les recomiendo que este archivo lo descarguen en la descripción de este vídeo también les estoy dejando el link para que puedan descargar este archivo y luego lo impriman de tal manera que puedan tener las distancias adecuadas para que puedan hacer el dibujo correspondiente dicho esto vamos a dar inicio con el dibujo lo primero que tenemos que hacer para hacer dibujos de sólidos en 3d es configurar la ficha esta ficha de herramientas a una ficha 3d que para ello hay que hacer clic en esta parte donde dice cambio de espacio de trabajo por lo tanto acá se pone modelado 3d y ahora ya ustedes ven que las herramientas ya están son los adecuados para hacer dibujos en tres dimensiones otro aspecto importante para hacer dibujos en 3d es dividir la pantalla en dos en este caso utilizamos en la ventana en la ventana de comandos el comando ventanas presionamos enter y nos sale esta ventana gráfica de acá acá hay que seleccionar la opción 3d y luego 2 en vertical de tal manera que cuando decimos clic en aceptar se ha dividido en dos partes la pantalla de dibujo acá haciendo clic acá decimos siempre esto es bueno configurarlo en conceptual para observar los sólidos tal cual existe en la realidad ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro formato de dibujo para ello haremos clic en la herramienta rectángulo el primer punto diremos 0,0 presionamos enter y el siguiente punto sería 210,297 encuadramos nuestro formato de dibujo que sería esto alejamos un poco y ahí quedaría igual hacemos clic acá encuadramos nuestro formato de dibujo y alejamos un poco ahora vamos a dar inicio a nuestro dibujo correspondiente si observamos el dibujo o el sólido lo que tenemos que hacer en primer lugar sería esta base y si nosotros vemos estas son las dimensiones de la base que están acá fíjense esto de acá todo este contorno tendríamos que hacer y luego vamos a hacer una extrusión como ustedes están viendo acá esta sería la altura de extrusión y que para nuestro caso esa altura de extrusión como estamos viendo acá sería de 15 unidades es decir esta altura desde acá hasta acá sería de 15 unidades a ver para hacer este dibujo vamos a hacer lo siguiente miren desde acá hasta acá hay una distancia de 50 desde acá hasta acá tal como indica acá sería 40 pero más 10 de radio sea 50 entonces yo voy a hacer un cuadrado de 50 por 50 y luego hacer otro cuadrado de 30 por 30 para esta parte hacemos clic en herramienta rectángulo y más o menos nos ubicaremos por esta posición de acá que corresponde al punto 70 coma 220 entonces el siguiente punto sería utilizando coordenadas relativas entonces voy a poner arroba 50 en x coma menos 50 en y luego hay que hacer un cuadrado de 30 por 30 como hemos indicado acá este sería de 30 por 30 y luego lo vamos a mover al punto central entonces hacemos rectángulo hacemos clic por ahí y decimos con coordenadas relativas también 30 coma 30 para esto hay que moverlo en esta posición del centro entonces para ello haremos hacemos clic en la herramienta desplazar seleccionamos el objeto presionamos enter nos dice precise punto base de desplazamiento que sería el punto central y vamos a desplazar hacia el punto central del otro objeto entonces ahora lo que nos estaría faltando es hacer esta curva que estaría uniendo estos dos puntos digamos y hacia el otro lado también desde este punto es de este punto vamos a hacer un círculo de radio 10 acá fíjense acá centro acá y hasta este punto nuevamente círculo acá concentro acá y hasta este punto presionamos enter y ahora lo que vamos a hacer es ya recortar con la herramienta justamente recortar hacemos clic allí presionamos clic derecho por seleccionar todo y vamos recortando lo que ya no necesitamos fíjense acá esto ya no necesitamos tampoco esto borramos y el objeto nos quedaría de esta forma para lo que tenemos que hacer en este caso es unir todo el objeto con el comando justamente unir acá vamos a poner el comando unir presionamos enter seleccionamos todos los objetos y presionamos enter para que sea un solo objeto no ahí está ahora esto vamos a extruir como hemos manifestado estas 15 unidades es decir de acá acá hay 15 porque fíjense de acá acá es lo que es esta es la altura de destrucción estos 40 que está acá estaría acá o sea sería una vista de esta parte de acá viendo no eso es lo que estamos viendo acá por eso es que estas dos torres aparentemente son estas dos de acá por lo tanto son 15 unidades que tenemos que extruir entonces si decimos voy a poner hacer clic acá en esta casita acá para que se vea en tres dimensiones además voy a hacer rotar presionando la tecla shift para que más o menos tenga esa configuración voy a acercar un poco para tener la imagen de cerca luego decimos extrusión hacemos clic en la herramienta de extrusión seleccionamos el objeto presionamos enter y me dice una altura en este caso de 15 unidades ahí lo tenemos esto también voy a acercar un poco para que esté un poquito más visible entonces ya tenemos la base esta base prácticamente esta base de acá ya tenemos hecho con todo su curvatura etcétera ahora lo que vamos a hacer es esto de acá vamos a hacer y luego vamos a extruir 40 este estos dos objetos de acá no vamos a hacer estos dos objetos para ello voy a graficar un rectángulo que sea todo esto de acá un rectángulo que va a ser 40 por en este caso sería 20 más 5 más 5 sería 30 total o sea 40 por 30 entonces ahora voy a hacer ese rectángulo que les había manifestado de 40 por 30 hago clic en el punto acá y luego digo arroba 40 en x coma 30 en y esto hay que trasladarlo a este para esta cara de acá para ello voy a hacer una línea auxiliar acá desde acá presiono enter y al punto medio voy a trasladar también acá haciendo una línea auxiliar para poder trasladarlo lo adecuadamente ahí está presiono enter y ahora voy a desplazar y digo hay que seleccionar los objetos que sería este objeto y esto más para que nos ayude como referencia el punto central de acá lo trasladamos al punto central de allí de acuerdo presionamos enter ahora voy a borrar esta línea auxiliar un grande que habíamos hecho este de acá hago clic allí y lo borro esto lo voy a dejar para en este punto voy a hacer este círculo fíjense acá hay un círculo de radio 12.5 entonces ese círculo vamos a hacer allí centro y radio hago ahí y luego digo 12.5 de radio ahí ustedes están viendo fíjense inclusive voy a ver la parte superior mejor lo vamos a poner acá y lo acercamos ahí está ahora acá no tenemos que hacer dos líneas para hacer los cortes respectivos no acabe una línea acá a una distancia de 5 y al otro lado también 5 líneas paralelas entonces vamos a hacer acá fíjense una línea que de acá hasta allá sería 5 unidades y de ahí que cruce hasta acá presiono enter ahora otra línea que digo desde acá hasta abajo que vaya 5 unidades y luego que vaya acá hasta que corte acá hemos hecho una línea eso hay que borrar porque si esta de acá también hay que borrar porque si no nos va a fastidiar más adelante esas son solamente líneas auxiliares esto de acá si debe quedar normal ahora vamos a hacer los cortes respectivos esto también hay que borrar porque ya no nos va a servir y esto así hay que hacer los cortes respectivos con la herramienta acá recortar hago clic acá clic derecho para seleccionar todo y empiezo a recortar lo primero que hay que recortar es esto que no nos interesa esta parte de acá que tampoco nos interesa y estas líneas de acá que no nos interesa estos dos dibujos ya los tengo esto ahora hay que extruir pero cuánto vamos a extruir 40 entonces para esa extrusión lo que tenemos que hacer es juntar primero entonces acá vamos a decir unir seleccionamos este objeto y este otro objeto también lo seleccionamos todo ya y presionamos enter entonces ahora ustedes van a ver que esto ya son dos objetos independientes que ahora vamos a extruir entonces decimos extruir seleccionamos este objeto y seleccionamos este objeto y lo que en este caso vamos a extruir es fíjense 40 unidades aparte de los 15 que ya hemos extruido inicialmente es decir la altura de este punto de este punto será 40 unidades como ustedes están viendo acá entonces lo que vamos a extruir en este caso es dice designa los objetos pero voy a presionar enter y ahora digo 40 unidades ahí está entonces ya ustedes en esta en esta vista voy a hacer rotar un poco porque ustedes vayan viendo ya está quedando el sólido tal cual nos han pedido ahora nos estaría faltando ya solamente esta parte de acá y para esta parte fíjense lo que tenemos que hacer también es sobre ese mismo cuadrado que habíamos hecho de 30 por 30 tenemos que extruir ahora desde la base desde la base es 40 es decir si ya tenemos 15 acá 25 tenemos que extruir entonces voy a hacer esa esa parte 25 destrucción para poder visualizar mejor lo que voy a hacer es hacer clic en esta casita para poder ahí visualizar mejor y voy a hacer rotar también para ver más o menos a esta misma distancia entonces acá vamos a hacer un rectángulo como habíamos dicho de 30 por 30 que sería esa esa distancia de acá sobre esto vamos a extruir hacemos clic en la herramienta extruir seleccionamos el objeto que queremos extruir y luego 25 unidades ahí tenemos ya el objeto ahora voy a hacer girar un poco esto porque el siguiente objeto en realidad vamos a graficar en esta parte en esta o sea lo que vamos a hacer ahora es esta curvatura que está acá es decir esta parte un pequeño ancla no para ello vamos a dibujar miren un rectángulo desde este punto hasta este punto cuánto de cuánto por cuánto va a ser el rectángulo fíjense acá está la distancia de 15 15 de ancho o sea 15 en x digamos y 5 en y entonces voy a hacer un rectángulo de 15 por 5 entonces vamos a hacer clic en el rectángulo ahí está seleccionado la cara fíjense en esta parte ustedes van a ver ahí está seleccionado la cara hago clic en la esquina y luego digo en el eje en este caso en el eje x sería menos 5 si nosotros analizamos miren voy a presionar arroba menos 5 sería porque hacia arriba es x positivo fíjense no entonces en este caso sería menos 5 en x coma 15 menos 15 también en y y ahí está fíjense ahí está el gráfico del rectángulo ahora eso hay que moverlo el punto central voy a hacer girar un poquito para que ustedes vean entonces ahora hacemos clic en la herramienta desplazar seleccionamos el objeto que quiero desplazar el punto central y desplazamos hacia el punto central de esta línea vamos a agrandar un poco y ahí está entonces fíjense este es el ahora ya está ubicado en su posición entonces ahora lo que nos estaría faltando es graficar este círculo con centro justamente en la parte inferior del rectángulo que acabamos de hacer con radio de 10 unidades es decir hago clic acá en centro y radio me ubico acá y luego con radio 10 unidades entonces ahora lo que estaría faltando es cerrar este círculo y luego hacer los cortes correspondientes fíjense hago clic allí hago clic en esa dirección cualquier distancia la cosa es que corte el gráfico y de igual manera hacia allá hago clic allí en cualquier dirección la cosa es que corte el gráfico pero en el eje en la dirección esta de acuerdo entonces ahora lo que voy a hacer es los cortes correspondientes pero acá hay que tener un poco de cuidado como esto está en otra cara diferente a lo que inicialmente habíamos hecho aquí ya porque es otra cara lo que tenemos que hacer es trasladar las coordenadas para poder hacer el recorte correspondiente sin ese traslado de coordenadas no se puede esto ya hemos hecho también en vídeos anteriores nos hago clic acá acá en esta herramienta dice cara y seleccionamos esta cara como la cara actual presiono enter y ahora ya tenemos esta es nuestra cara x y y z entonces ahora sí sin problema hago clic acá hago clic derecho y voy seleccionando los objetos que quiero borrar por ejemplo en este caso esto borro esta parte de acá también hay que borrar este de acá del centro tendría que borrar porque ya no necesito y quedaría así el dibujo presiono enter y ahí me estaría quedando el sólido pero como esto no es un solo objeto vamos a tener que juntar los objetos entonces acá voy a poner nuevamente la sentencia unir presiono enter selecciono este objeto con cuidado hay que seleccionar los objetos presionamos enter y ahora sí este es un solo objeto y ahora lo que voy a hacer es extruir hacia allá es decir hacer un corte hacia allá y luego hacemos diferencia entonces ahora utilizamos la herramienta extrusión hago clic en el objeto presiono enter y hacia allá en este caso no lo puedo traspasar sino solamente voy a extruir 30 unidades porque el ancho de esto como hemos hecho anteriormente era 30 por 30 por lo tanto voy a extruir en esa dirección 30 unidades fíjese acá me ha salido hacia el otro lado 30 porque porque positivo fíjese el polo acá el z en la dirección entonces debíamos haber hecho menos 30 voy a hacer control z y luego nuevamente presiona en la tecla en la herramienta extrusión hago clic en el objeto y digo menos 30 números 30 unidades presiono enter y ahí está ahora lo que vamos a hacer es diferencia para quitar este objeto pues hago clic en la herramienta diferencia selecciono el objeto que quiero que quede y selecciono el objeto que quiero que salga presiono enter y ahí está ya nuestro sólido prácticamente terminado lo por último lo que vamos a hacer es juntar todo porque miren fíjese este es un sólido independiente este es otro sólido eso también es otro sólido esto de abajo es otro sólido lo que queremos es lo que vamos a hacer ahora es juntar todo en uno solo con la herramienta unión es decir hacemos clic en la herramienta unión seleccionamos acá en esta vista haremos todos los objetos acá seleccionamos presiono enter y ahora ustedes se van a dar cuenta que ya es un solo objeto ya tal cual nos ha pedido voy a hacer rotar un poquito para que ustedes se den cuenta así está prácticamente en la vista acá ahí está nuestro dibujo tal cual estamos mostrando acá bien por ahora eso es todo si el vídeo les ha gustado y les ha sido de utilidad regálenme un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más vídeos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo